Para continuar con la fiebre mundialista, Nike presentó la tercera parte de la campaña Arriesga Todo. Se trata del video El Juego Final, un corto animado de cinco minutos protagonizado por ocho de los mejores futbolistas del mundo en una misión para salvar el fútbol de las manos de un genio malvado. El científico ha estado analizando el juego durante años y crea los clones, autómatas programados para eliminar toda toma de riesgos y mostrar que el fútbol puede ser más eficaz sin las estrellas del balompié. Sin embargo, Ronaldo, el goleador histórico de Brasil, se intenta demostrar que la teoría del científico es errónea. El Universal Televisión Personal Televisión El Oro equipo vol� po Gracias por ver el video.